Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi rachito triste y abandonada, ya mi lavón Quedó mi rachito triste y abandonada, ya mi lavón Quedó mi rachito triste y abandonada, ya mi lavón Quedó mi rachito triste y abandonada, ya mi lavón Quedó mi rachito triste y abandonada, ya mi lavón Quedó mi rachito triste y abandonada, ya mi lavón Quedó mi rachito triste y abandonada, ya mi lavón Quedó mi rachito triste y abandonada, ya mi lavón Quedó mi rachito triste y abandonada, ya mi lavón Quedó mi rachito triste y abandonada, ya mi lavón Quedó mi rachito triste y abandonada, ya mi lavón Quedó mi rachito triste y abandonada, ya mi lavón Quedó mi rachito triste y abandonada, ya mi lavón Gracias por ver el video